Música Música Más emociones, pelotazo largo Pérdida de Sherman Cárdenas La pelota que queda allí en la media luna Y Sherman Sí señor, al minuto 49 se acaba el partido Y el equipo bautolaga gana en la última jugada Remate de Sherman Tendo Sobre el final Qué partido, qué clásico vieron Millonarios y Atlético Música Música ¡Cabezazo de grande! ¡Cabezazo de gran! No había podido en el partido, pero con este cabezazo salva todo ¡Y el cinto de Juan David, los que debían meter la testa sobre el empalo de Arechi y la pelota se va! ¡Vamos, libertad! ¡No le falles a tu hinchada! ¡La que te sigue en las buenas y en las malas! ¡Somos sureños los que siempre te acompañan! ¡No hemos fallado! ¡Vete, sos mi locura! ¡Sos mi enfermedad! ¡No quiero verte dar otra vuelta! ¡Y a las setenta iré a festejar! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡No le falles a tu hinchada! ¡La que te sigue en las malas! Me levanto el domingo en Guayabalo, desde siempre yo te sigo a todos lados Vengo a verte desde que era un pelado, yo no he fallado Vamos mi verte no le falles a tu hinchada, la que te sigue en las buenas y en las malas Somos sureños los que siempre te acompañan, lo hemos fallado Verde sos mi locura, sos mi enfermedad, yo quiero verte dar otra vuelta Y a las setenta y a festejar Perdóname aquí, venimos sin la vez más A dejar alma, vida y corazón Redoblantes y bombos suenan sin parar Es la hinchada que quiere ser campeón Que vaya el falco Aquí no hay alargue, aquí lo puede meter Nacional No, no, si la mete aquí Faltan dos Vuelta en Orlando, así que cuando Juan Bito ya vuelta la composición más grande Gracias Juan Bito, le regalé la cota inicial La cota inicial Con el discurso de un gran informe que ha faltado minutos Comence a buscar No lo ha perdido, no he cobrado, gracias señores Hoy fue él Hoy Cuando vi Tente a su ¡FORTA! 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 Y se abrazan los jugadores de Nacional en los últimos segundos del partido. Llegó Jefferson Duque, no pudo el arquero Víctor. Gran remate de Cardona. Duque pone el partido uno a uno y Atlético Nacional eliminando al campeón. Y para eso entró, y lo venimos pidiendo, la presencia de un plantero, de una persona de aquí. Hay una que asistir, que a modestar aquí en el puerto colaborante. Mirá, ayer nos ocurre que si es el gol del par de la clasificación, usted va a ir Paisa. Estra viva el verde y te colombianos que gritó el gol del partido Nacional, porque el partido Nacional en los jugadores que no solamente tiene hechas en Medellín, sino en todo el país. Víctor el arquero de Mineiro. Abrazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!